Yuri burlándose de Hadi y también de peso pluma esto fue lo que estuvo diciendo en una entrevista en donde por lo visto ella como que no le está gustando para nada este tipo de canciones que ustedes saben que son los corridos tumbados y al parecer en la forma en la que ella se expresa es como si pues en verdad le estuviera demasiada envidia y que ella sí no soporta el brillo que están teniendo y todo el éxito que han tenido obviamente y es que ustedes saben las nuevas generaciones cambian obviamente pero ella piensa que se van a quedar pues así escuchando las canciones de antes obviamente no pues cada año y yo creo que siempre pues siempre van saliendo muchas cosas y además es que en la forma en la que ella se expresó pues se ve que no le gusta para nada la voz de Hadi que ustedes saben que pues es un poco diferente y más la de peso pluma que pues yo creo que desde que empezó peso pluma su carrera siempre han habido críticas en la forma en la que él canta y pues hasta ahorita también pues Hadi se ha convertido como peso pluma empezó en donde pues lo criticaban al igual la forma en la que pues él pues él se dedicaba a cantar así que de esa manera Yuri se estuvo burlando prácticamente le dio demasiada risa de que una persona un adolescente se dijera que canta pues como que muy raro muy diferente algo así así que qué opinan ustedes al respecto de lo que Yuri estuvo diciendo y que lo que opinan acerca de lo que está sucediendo con los corridos tumbados